¿A dónde estamos? ¿Bahía? Tres palabras de Bahía, tres palabras. Ah, Maravilha. Maravilha, vos escuchó. Vos escuchó, Maravilha. Bahía, Maravilha. Seguimos viajando los melores lugares do mundo. Suscríbase, Canal Cine América. Vamos a viajar por los lugares más lindos do mundo. Todo Brasil, todo América, Costa Rica, Cuba, Jamaica. Suscríbase, Canal Cine América. Aquí con el empresario que patrocina este canal. Que banca este canal. Suscríbase, Canal Cine América. Ideas para ganar más plata, más dinero, más inversiones. Suscríbase. Viajaremos por todo el mundo. Suscríbase.